Miren nada más la chulada que les voy a presentar el día de hoy amigos Les doy nuevamente la bienvenida a su canal Y vamos a admirar este SOMEX 1982 con su motor 6B92 Con esta cromática de autobuses Teotihuacán Este va a ser el nuevo integrante de las cromáticas de México Teotihuacán número 135, más conocido como el Palomo Teotihuacán número 135, más conocido como el Palomo Y ahora tenemos aquí este viejo conocido Este DIN a 1973 con su carrocería Capre Su motor inconfundible Kumin 155, más conocido como el Renacido Es el Chipiltepec número 12 de mi compa Luis David Que también está presente en esta peregrinación número 81 De la línea de autobuses México-San Juan Teotihuacán Que es organizada por su directiva Y ahí ya podemos ver que ya tiene listo su destino en la bandera La Villa Basílica Y pues nos encontramos nuevamente aquí amigos en Calzada de Guadalupe Recuerden que en el video anterior les comenté que este es el punto de reunión Normalmente de las peregrinaciones para empezar a avanzar por la Basílica Así es que vamos a ver que otros integrantes vienen Bueno pues aquí tenemos autobuses F-11, F-12 Tenemos también un halcón que vemos ahí Con su cromática de Teotihuacán Y tenemos estos que también se ven muy padrotes de autotransportes de Hidalgo Que también vienen aquí conformando este contingente Bueno pues regresando al tema del palomo La verdad es una de las cromáticas que yo creo muchos estábamos esperando Y hay varias que todavía faltan Pero pues nos da mucho gusto que poco a poco se empiecen a agregar más Y ahora vemos este SOMEX 1982 Como se los comenté Con su cromática de Teotihuacán Número 135 Díganme que les parece este magnífico autobús Díganme que les parece este magnífico autobús Panajón Díganme que les parece este magnífico autobús Vamos a ver Y ya Murat Chau Por Su Y aquí nuevamente nos encontramos Este trolebus masa De nuevo el 97 Que anda haciendo su recorrido Aquí por estos rumbos Y aquí vemos el contingente Que sigue avanzando Déjenme su comentario Que autobuses es el que les gusta más a ustedes O en cual es en el que han viajado Normalmente Porque estos autobuses todavía siguen en servicio Aquí estamos viendo también Un oiza, se ven muy bonitos Y tenemos también Estas cinco camionetas que vienen También formando esta caravana Igan, no, no, no Igan. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Seguimos avanzando aquí con la caravana En esta peregrinación número 81 De la línea de autobuses México San Juan Teotihuacán Parecen pocos años Pero la verdad 81 años Ya tiene bastante rato esto Y ya tiene bastante rato 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 Seguimos avanzando por la calzada de Guadalupe Ya estamos a unas cuadras Y ya estamos a unas cuadras De llegar a la packaging Y vamos a aprovechar Para mandar algunos saludos A los amigos ahí siempre siguiendo Vamos a enviarle unπει której young lady Desde allá En el sureste mexicano Y un saludo también Bien para mi tocayo que siempre nos sigue de allá de Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán. De los amigos de autobuses Teotihuacán. Vienen varios autobuses como ya se los mostré. Ya vieron que vienen de Teotihuacán. De transportes de Hidalgo. Viene también el Chipiltepec de mi compa Luis. Y viene ese Zomex 1982. Que ya salió con su cromática de autobuses Teotihuacán. Nos sentimos muy contentos por esta invitación. Espero que les haya gustado este pequeño video. Vamos a acompañar el contingente aquí a la Basílica de Guadalupe. Y pues muchas felicidades a esta línea. Y que sigan trabajando como hasta hoy. Déjenme sus comentarios. Si ustedes son de aquel rumbo de allá de San Juan Teotihuacán. De Acolman. De Tepexpan. Díganme si han abordado estos autobuses. Que les parecen. Y pues si han tenido oportunidad de venir en alguna de estas peregrinaciones. Estudios. Estudios. La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues prácticamente ya llegamos, miren, desde aquí ya se alcanza a ver nuestro destino. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.